Muy buenas tardes a todos ustedes, agradezco a los organizadores por hacerme la invitación de estar con ustedes acá en esta tarde, en este recinto educativo. Voy a leerles unos haikus, yo hago haikus desde mi lengua, yo soy de Juchitán, Oaxaca, hablo la lengua zapoteca, entonces por inquietud o por ser inquieto creo es una de las características que tengo y entonces me atreví a hacer un poco de haikus en mi lengua materna. Y esto en 2016, en Premios Casa, participé con 30 haikus y obtuve el primer lugar, entonces me pidieron 7, pero voy a leer 14 porque es en zapoteco y es en español también, entonces espero y pues jugamos con las expectativas. Jaikun número 25 Ge elanizador, bala agakayu yabeu, biduna xi'ika. Noche de mar, canoa que mira a la luna, sean enamorados. Jaikun 29 En la penumbra del camino, luz intermitente, una lucierna. Jaikun 31 En la mirada, el espejo, me encuentro conmigo. Jaikun 31 Jaikun 32 Desgranan el día en el campo de la vida, los campesinos. Jaikun número 40 Se levanta la polvareda. ¿Es el viento o es el tiempo que va deprisa? Jaikun 48 Jaikun 48 Washiin nidi beunaka tiguananashi. Stiviri biana. Esta noche, la luna es una fruta, solo queda un gajo. Jaikun 71 Jaikun 71 Gubi yana kashpuidi nikayashalu rugirubiana. El sol es el niño que se asoma por la ventana. Entonces, este es parte de un libro que estoy trabajando, que lo titulé Tapongo. Tapongo, que Cristina me preguntó por qué elegí este tema o este título para mi libro. Porque quiero agradecer a Cristina que ella me está apoyando en el prólogo. Y entonces, el tapongo es el fruto del pochote. Entonces, dentro de ese fruto, hay varias semillas, pero que vienen envueltas en algodón. Y con el viento, en esta época, las semillas vuelan con el algodón. Y nosotros somos gente de nubes, provenimos de las nubes. Y entonces los Jaikun, por ser pequeñitos, entonces es como sembrar una semilla de luz, de sabiduría en las personas. Por eso elegí el fruto del pochote. Entonces, por eso titulé, o estoy titulando mi libro Tapongo. Que es lo que estoy preparando para este año o principios de año. Y ya estamos en proceso. Entonces, muchísimas gracias. Shikin Shepeda. ¡Gracias. Adiós.